Yo les voy a mostrar a través de un ejemplo cómo nace un paradigma. No les he dicho todavía que es un paradigma, solamente quiero que a través de un ejemplo ustedes vean cómo nace un paradigma, para que se den cuenta los paradigmas que traíamos y los que estamos empezando a generar en estos momentos. Entonces, ¿cómo nace un paradigma? Ese es el ejemplo que voy a colocar exactamente, el de los monos. Entonces, bien, todos escuchamos, por favor. Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Ahí ven la imagen. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a golpazos. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le acomodaron tremenda golpiza. Después de algunos golpazos, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera, aunque él nunca supo por qué lo golpearon. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la golpiza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho, lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentara llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. ¿No suena conocido? Entonces, ¿qué opinamos de eso? ¿De cómo nace un paradigma? Dos personas que opinen, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, un paradigma básicamente es un ejemplo que sirve de norma. Y pues eso nació a nivel histórico fue con el positivismo y demás. Y lo que busca es como dar una estructura de lo que hacemos, pero como dijo el compañero anterior, no es necesario que sea verdad, sino que muchas veces se sigue. Sí, bueno, muchísimas gracias, muy bien. Otra persona más que nos dé su aporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Huesta. Bueno, un paradigma, pues yo me he dado cuenta de que normalmente la generación anterior y esta en parte, se han dado la tarea de ponerle a nosotros, los de esta generación, los que crecimos la generación pasada y la que viene casi no lo tiene, el hecho del no, no abra la nevera, no se suba, no se quite, no se corra. O sea, ese no inmenso que le han colocado a las personas desde hace mucho tiempo, yo creo que es el causante del paradigma más grande de la negatividad que la mayoría tenemos, ¿no? Yo por fortuna me fui a la casa bien temprano, a los 11 años, formo el trato, pero desde ese momento decidí ser totalmente independiente. O sea, trabajaba independiente y todo, y empecé a vender en la calle y ahí poco a poco he ido progresando hasta el día de hoy. Pero básicamente, pues lo invito a eso, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Este, quería comentar algo. Fíjate, una de las mismas más grandes que he podido conocer es acerca del emprendimiento. Hablando de esto, debido a que existen tantas personas que dicen que poner en práctica un proyecto nuevo es un riesgo muy grande. Y a veces tenemos las ganas de hacerlo, pero siempre va a haber alguien que va a decir que a él no le funcionó, que él no lo pudo hacer y hace que los demás también lo crean. Entonces, vemos que tenemos que romper estos paradigmas y realmente esforzarnos por lo que queremos hacer y luchar contra todos esos malos pensamientos que la gente tiene hoy día. Exactamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, de cierta forma nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Podemos cambiar? A veces nos podemos preguntar ¿por qué nos cuesta cambiar tanto? Y quizás algunas de las respuestas las vemos allí. Tener miedo a lo desconocido, es mejor seguir siendo del montón, donde estamos así nos duela, estamos cómodos, tenemos todo lo que queremos para cambiar paradigmas, se necesitan genios y no soy yo. Ahora, ¿por qué no hacerlo? Uno siempre cambia para mejorar, paguemos el precio del éxito, hacer siempre algo extra fuera del ordinario y vamos a ver cómo nos cambia la vida. Entonces, ¿qué paradigmas tenemos? Muchos. Los paradigmas son los que bloquean nuestra capacidad de observar el mundo como un todo. No podemos cambiar, tenemos que seguir vendiendo de la misma forma, tenemos que seguir produciendo lo mismo. Como si nos ponen esos filtros que nos hacen observarlo de acuerdo con nuestras creencias. Por ahí lo acababan de decir, son modelos, son dogmas, son creencias. De eso estamos llenos, cargados, repletos. Y hoy en día a veces los paradigmas se nos vuelven es como un peso en nuestra vida, porque no nos dejan avanzar. Recuerden el video que trabajamos en la primera sesión de cómo salir de la zona de confort. Hay veces que estar en la zona de confort no es mal, lo que pasa es que nos quedamos muchísimo tiempo, que obviamente nos empieza a generar frustración y generalmente un contexto muy negativo. Entonces, cuando la realidad no se adapta a esas reglas mentales, tenemos un alto grado de dificultad para entenderlo. Nosotros a veces podemos rechazar a una persona solo porque no piensa de la forma tradicional como pensamos nosotros. Y a veces le estamos cerrando la puerta a una nueva posibilidad y perdiendo la oportunidad de conocer a alguien o de conocer algo, digamos, potencial. Tenemos muchos paradigmas, sí, de que somos, generalmente hay paradigmas, digamos, así como somos un país regionalista, hay muchos paradigmas por regiones. Hay paradigmas con las personas de Cúcuta, con las personas de Bogotá, con las personas de Medellín, con las personas de la costa. Ahora, estamos llenos de paradigmas por temas de regionalismo, por temas de religión, por temas de sexo, de género, por temas de formas de trabajar, sí, son paradigmas. A veces esos paradigmas nos frenan, nos bloquean, nos limitan, sí. Entonces, la invitación para empezar a hablar el día de hoy es a esto, a que nos abramos. A veces las cosas no son lo que parecen, tenemos que tener esa capacidad de resiliencia, de adaptación, de poder abrirnos a conocer el mundo, ¿ok? Bueno, no hablo en particular de Cúcuta, porque sé que no hay solamente gente de Cúcuta, hay gente de todas partes. Pero cada uno sabrá que a veces los paradigmas parten desde un principio personal. A veces los paradigmas, por lo menos en Semana Santa, que no se... bueno, y por eso lo decía, dependiendo del contexto, desde lo religioso, desde la región, tenemos muchos paradigmas. Tenemos que empezar a abrir la mente. Tenemos que... por ahí dicen que para uno poder aprender, la mente es como un paracaídas, solamente funciona si se abre. Tenemos que empezar a abrirnos mucho más, ¿ok? Bien, nos podemos hacer esta pregunta, ¿cómo estamos en Cúcuta y en Norte de Santander? Porque vamos a hablar de emprendimiento, de la cultura del emprendimiento, de lo que es ser un emprendedor. Y nos podemos dar cuenta de que el emprendimiento engloba y encierra y está rodeado de muchos temas, ¿sí? Ahí podemos ver en ese colapso todo lo que tiene que ver con emprendimiento y podríamos hacerlo mucho más grande, ¿sí? En ese sentido, nosotros nos damos cuenta que para nosotros hablar de emprendimiento tenemos que dejar de lado los paradigmas, ¿sí? Aquí no hay ideas buenas, no hay ideas malas, aquí todas las ideas son las ideas y las ideas en ese sentido hay que saberlas manejar, saberlas entender, la forma y las perspectivas con las que cada uno piensa, trabaja, ¿sí? Lo que a veces puede ser muy rentable para uno, pueda que no lo sea, en fin. En eso vamos a ver muchas particularidades, muchos intereses, pero de cierta forma quiero llegar a esta pregunta. ¿Cómo estamos en Cúcuta y en Norte de Santander con relación a los paradigmas? Entonces, no sé si alguien quiera decirnos algo con respecto a cómo estamos en Cúcuta o cómo considera que está en la región. ¿Me escuchamos, por favor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, les comento, bueno, yo soy de la ciudad de Bucaramanga, pero yo vivo hace 10 años acá en Cúcuta y pues, desde mi perspectiva, Cúcuta como tal, que tenga emprendimiento, no, Cúcuta más que todo es una actividad comercial. Cúcuta como tal, ¿no? O sea, sí, entonces, le hace falta como mucha inversión, por decirlo así. Sí, Cúcuta se ha quedado así, como la crisis que hubo hace un tiempo, que se subsanó por el comercio que se ha tenido hoy en día con los venezolanos. Pero como tal, Cúcuta no es una ciudad autosuficiente. ¿Por falta de qué? De inversión, de creatividad, de emprendimiento, de todas esas cosas. Ese es mi punto de vista. Entonces, falta de eso. Hola. Sí, gracias. Bien. Hola. Sí, hola, hola. Hola, pues mira, Cúcuta, pues yo lo veo desde otra perspectiva. Desde hace como tres años para acá, se ha incentivado mucho el emprendimiento en cuanto al tema de calzado. Pues me he dado cuenta porque yo tengo dos emprendimientos y uno de ellos, cuando voy a enviar mis emprendimientos a otro lado, me encuentro mucho con la gente del tema de calzado, jóvenes, no solamente que hacen el calzado, sino que lo comercializan y envían a muchas partes. Y no estoy hablando de 10, de 20, sino de cantidades grandes. Entonces, creo que Cúcuta ha sido un pionero en este sector y nos hemos como incentivado a los jóvenes a este tema de emprendimientos. Entonces, creo que hemos avanzado bastante. Aunque nos falta mucho, pero creo que Cúcuta ha avanzado bastante. Bueno, ok. Son las opiniones de ustedes. Nosotros podemos entender que por ser una zona de frontera, tenemos muchas ventajas, ciertas bondades, pero a la vez también se nos pueden volver grandes desafíos y grandes retos. Para nadie es un secreto que aquí en Cúcuta, por buena parte del tiempo, por varias décadas, se dependían de Venezuela. O sea, a nosotros nos afectaba mucho más lo que pasaba en Venezuela que lo que pasaba en Colombia. Casi que uno escucha hablar de que las personas se sentían más identificadas hasta con Venezuela. La gasolina era de Venezuela, el mercado lo hacíamos en Venezuela, gente que conoce las playas de Venezuela y no conoce las playas de Colombia. Iban, todo era por el lado de Venezuela, porque de alguna manera la moneda nuestra era más fuerte en relación al Bolívar. Y el comercio, todo se daba más en torno a Venezuela. Ya todos sabemos lo que pasó con Venezuela, la crisis social, económica, política que se tiene. Se cerró la frontera y por algún momento nosotros tuvimos que pensar, bueno, ¿y hacia dónde vamos a mirar ahora? De ahí que muchos empresarios, muchos cucuteños se empezaron como a reinventar también, a mirar hacia el interior del país, a mirar hacia la costa, a ver que el único mercado no era Cúcuta. Y de eso lo vamos a hablar ahora mucho más adelante también. Pero esa situación, ese fenómeno que les estoy explicando, digamos que nos estancó un poco por un tiempo, pero de alguna forma no era para quedarnos allí. Como lo dice la última persona que opinaba, estamos empezando a dar ya esos primeros pasos, estamos empezando a mover la rueda para salir adelante, a mirar otros horizontes. Se frenó un poco en el sentido en que frenó el desarrollo empresarial. Muchos optaban por crear la empresa en Venezuela porque resulta que los servicios públicos eran subsidiados y no lo hicimos en Colombia. Entonces eso ya cambió. O sea, ya esa forma en la que muchos sí aprovecharon, pudieron desarrollar económicamente algún emprendimiento porque favorecían las condiciones de Venezuela, ya eso pasó. Y de hecho ya, eso desde el 2015 ya empezó a cambiar, ya pasaron cinco años con la frontera cerrada y empezamos ya a movernos de una manera diferente. De hecho, en lo que estamos ahora ya ni siquiera hablamos de lo de Venezuela, sino en lo que estamos en estos momentos, la situación de la pandemia en la que estamos atravesando. Pero hay que seguir para adelante. Entonces, ¿cómo está Cúcuta? Y esto, como siempre lo digo, nos tiene que servir más para motivarnos que otra cosa. Desde el punto de vista de la informalidad, Cúcuta ocupa o ha estado siempre en los primeros lugares. Fíjense que la iniciativa de este encuentro, motivado también por la Cámara de Comercio, lo que apunta es a eso. Y ahí están ofreciendo las asesorías, todos los servicios que se requieran para el tema de formalización, porque fuimos muy anhelos a eso. No porque no tuviéramos la Cámara de Comercio, no porque no se tuvieran los servicios, sino porque estábamos en una zona de confort muy amplia que compartíamos con Venezuela. Centros comerciales, todo lo que teníamos allá. Entonces, eso ya nos cambió. Sin embargo, como lo decía nuestro participante, que lleva ya varios años acá en la ciudad, en estos momentos Cúcuta está empezando a tener un proceso de transformación. Varios clústeres, el del calzado, el del turismo, el de la salud, el de la arcilla, se están empezando, digamos ya, como a mover a una dinámica diferente, a un ritmo diferente. En estos momentos la informalidad, sí, somos los primeros en Colombia con la tasa más alta de informalidad. ¿Qué quiere decir informalidad? Que es muy distinto al desempleo, porque sé que algunas personas lo confunden. Informalidad quiere decir esas personas que tienen una ocupación, pero que trabajan de manera informal, que no pagan seguridad social al régimen contributivo, que no llevan unos estados financieros avalados por un contador, que no están registrados en Cámara de Comercio, que generalmente no tienen acceso a la banca, pero es por el mismo negocio informal. Los vendedores en el centro, los vendedores ambulantes, todo ello encierra lo que son los negocios informales. De hecho, la Cámara de Comercio viene haciendo varias campañas, varias estrategias que han ayudado a incrementar mucho más la base de formalización en Cúcuta. Sin embargo, tenemos que todavía la tarea es grande y el desafío es grande. En cuanto al desempleo, en el último reporte que tenemos, el desempleo aumentó para febrero del 2020. Siempre estamos en los primeros lugares. Los primeros lugares, pero desafortunadamente de la cola, de abajo hacia arriba. En estos momentos, Cúcuta está en la tercera posición, está por debajo de Quibdó, Chocó, de Ibagué, Tolima. ¿Por qué? Porque en diciembre, generalmente hemos estado en el primer y segundo puesto, pero digamos que en diciembre, todo ese fenómeno de la migración pendular, esas personas que llegaban de Venezuela, no que residen en Cúcuta, sino que venían de Venezuela, compraban en la mañana y seguían en la tarde, a eso se les llama migración pendular, llegaban y se devolvían, dinamizó mucho la economía. Y de cierta forma, nuestros comerciantes les fue muy bien, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y creo que iban bien, porque en cierta forma, Cúcuta se estaba volviendo como la despensa del Estado de Tachila en Venezuela. Está mucha gente viene a comprar acá, y eso nos habría oportunidades también. Vamos a ver cómo se transforma nuevamente todo este panorama, ahora con lo que está pasando. Pero es para que nos demos cuenta en el punto en el que estamos. Esto lo voy a pasar, lo voy a explicar después. Y me detengo acá por un momento, esto lo explicamos la clase pasada. Recuerden que el emprendimiento lo veíamos desde dos concepciones, desde la definición tradicional que por muchos años se utilizó de la Real Academia de la Lengua Española, donde el emprendimiento era comenzar o es a comenzar o a cometer una obra, especialmente si encierra alguna dificultad o peligro. Ese fue el concepto que más quedó arraigado en nuestra mente. Y tenemos el concepto de la Ley 10.14 del 2006, que ya lo hablamos y lo discutimos en la clase pasada, donde el emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Preguntábamos que cuál de los dos conceptos era el mejor, unos decían que se complementaban, otros decían que podíamos considerar que el de la ley era mucho más acertado porque nos invitaba a la acción, a no solamente quedarnos en el pensar, sino trascender a la actual. Y bueno, eso lo trabajamos bien. Del emprendimiento, por favor, los micrófonos en silencio. Del emprendimiento, pues nos obligamos a dar el siguiente paso. Estos diapositivos se los vamos a compartir a todos, no se preocupen, yo se los voy a pasar en otros correos, no se preocupen. Nos obligamos a dar el siguiente paso, de hablar de emprendimiento, hablar del que vive el emprendimiento. Nicolás, ya estamos ahí en ese paso. Ahí ya. ¿Qué dice el emprendedor? Ya está en línea con nosotros, así como es que tiene que pedir. Por favor, los micrófonos en silencio. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya estoy hablando hoy. Listo, gracias. Bien, entonces, el emprendedor. Hablamos de emprendimiento, nos obligamos a hablar de lo que es un emprendedor, de lo que es ser el emprendedor. Miren, a mí me gustan mucho estas imágenes. Esos colás representan gráficamente todo lo que a veces en un concepto podemos vislumbrar. Miren lo que rodea a un emprendedor. ¿Quién? Varias personas que opinen y nos digan qué rodea a un emprendedor según lo que están viendo acá. ¿Qué rodea a un emprendedor? ¿Qué más les llama la atención de lo que rodea a un emprendedor? ¿Qué más les llama la atención de lo que rodea a un emprendedor? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué más les llama la atención? ¿Esperan que hablen? Las acciones. ¿Qué más? ¿Pueden escribirlo por el chat también? La iniciativa. La iniciativa. El desarrollo. La gestión. La perseverancia. La perseverancia. Todo el cambio. El dinamismo. El dinarismo. Muy bien. La perfección. La perfección. Las ganas de la moda capaz de enfrentar nuevos cambios. Metas. Ok, muy bien. Competencias. Competencias. Exacto. Muy bien. Entonces, fíjense en todo lo que rodea a un emprendedor. Gracias. Quiero compartir con ustedes este video y me van a responder la pregunta que está allí. ¿Son Instagram o reconocen a alguien así? Por favor, micrófonos en silencio. Gracias. Sí, me parece bien. Podemos hacer las participaciones por el chat y las leemos de una vez. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar de lo que dice un emprendedor. Pero quiero que vean y analicen si son ustedes o reconocen a alguien. Entonces, escuchamos. Vemos y escuchamos. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por eso? Pero entonces me llegó hasta esa hoja. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba como envuelto en una llamarada. ¿Será que se está quemando? Sí. ¿Por qué no vamos a pagarlo? Ay, vaya usted No, vaya usted Ay, vaya usted Vaya usted que al fin y al cabo de su papá Ay, no, le vaya usted a ganar de favor Ya para qué vamos, ya dejo de patalear Nuevamente Sí, ¿por qué? Estaba como envuelto en una llamarada ¿Será que se está quemando? Sí, ¿por qué no vamos a pagarlo? Ay, vaya usted Ah, no, vaya usted Ay, vaya usted Vaya usted que al fin y al cabo de su papá Ay, hombre, vaya usted a ganar de favor Ya para qué vamos, ya dejo de patalear Bien ¿Qué me? ¿Nando? Llama Llama a Octavio Yo me continuo también Bien No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Ahí aparece un bichito así como de mensajito ahí con una vainita rojita, con un puntico rojo, ahí métase. Pero dice que está apagado para uno o varios usuarios. No, un momento, ya están acomodando la línea. ¿Por qué hay problemas con el internet? No, qué pena. No. 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 Buenas tardes, agradecemos a todos los participantes y colaboradores en este chat, que por favor se familiaricen con la plataforma y con la aplicación, sea desde computador o desde celular, para que haya las menos interrupciones posibles. Gracias, buena tarde. ¿El micrófono se ha despegado? ¿Se fue? Es decir, a no ser que en realidad vayan a hacer una interlocución o un aporte, por favor mantener el micrófono en silencio. Gracias. Buenas tardes, deberían, porque veo que hay varios moderadores de todas maneras en la clase, debería retomar, si es el señor que no puede conectarse, pues debería retomar algo, por lo menos uno de los moderadores. Listo, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, listo, ok. Muchas gracias, qué pena, no sé, algo pasó con la conexión y me quedé hablando solo. Bueno, continuamos. ¿Listo? Listo, ok. Listo, ok. Bueno, listo, continuamos. Por favor, ya. Vamos a seguir. ¿Listo? Son, miren, estos son detalles de logística, inconvenientes técnicos, pero así como cuando estamos en una clase presidencial y pasa un carro, hace mucho ruido y nos toca hacer la pausa, bueno, pero bueno, ya nos restablecemos y seguimos. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, el video, de cierta manera nos ilustra mucho lo que a veces reflejan muchas personas. Queremos ser emprendedores, queremos lograr muchas cosas, tener muchas cosas, pero a veces la actitud con la que vivimos es esa. ¿Sí? Donde reflejamos pereza. Hay gente que a veces pareciera que no camina, sino que patina. Van hasta arrastrando los pies. O sea, se les nota a veces hasta en su misma posición, su postura, su forma, su forma de hablar. Entonces, eso suele pasar. Importante saber de qué tenemos que cambiar esa actitud. Por un lado, vemos ese tipo de personas así. Esas personas que reflejan eso. ¿Ok? Pereza, desidia, flojera. Esperamos que el otro sea el que haga. Entonces, eso para que lo tengan identificado. Por otro lado, cuando hablamos de emprendimiento, nos obligamos también a verlo de la siguiente manera. Que les pasa y les ha pasado a muchos. Cuando hay personas que a veces estudian y terminan la carrera y de pronto pensamos que ya terminamos la carrera y hacemos la super fiesta y por fin me gradué y por fin terminé. Y resulta que a veces no es que llegamos a la meta, sino que apenas vamos a empezar un camino de profesional y a veces nos damos duro. A muchos, sus papás los ven por cinco o seis años entrando y saliendo de su casa. Sí, mi hijo está estudiando, pero después de que termina la carrera, bueno, ¿y ahora qué? Si ya lo acabamos de ver con lo que acabó de pasar, con lo que está pasando, con la informalidad, con el desempleo. Entonces, a veces nos pasa, a algunas personas les sucede esto. ¡Suscríbete al canal! 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 pasa ok gracias eso es lo que le pasa a muchas personas estudiamos estudiamos y resulta que pareciera que el modelo de nuestra sociedad nos lleva que hay que estudiar para conseguir un trabajo y está bien porque hay empresas que necesitan buenos estudiantes buenos egresados pero nuestra nuestra nuestras empresas no tenemos la cantidad de empresas que pueden absorber toda esa man toda esa cantidad de estudiantes que salen de todas las universidades no sólo de cúcuta sino de todo el país entonces tiene que haber como así como las empresas el yo sin time que ojalá si tienes y salen mil egresados ya hayan empresas con mil vacantes para que se ocupen resulta que no siempre solamente por ahí un porcentaje entre un 20 un 30 por ciento después de que egresado logra conectar con una empresa el otro 60 70 por ciento termina trabajando en algo diferente a lo que estudió le toca empezar a trabajar en algo en algo diferente o muchos se quedan a veces hasta sin la posibilidad de desarrollar porque piensan que su única forma es vincularse a una empresa entonces eso nos pone a pensar y a reflexionar en lo siguiente hay veces que nosotros tenemos que empezar a cambiar la concepción con la que estudiamos no podemos estudiar pensando en que vamos a salir a buscar un empleo porque prácticamente empleos no hay sino que también debemos empezar a estudiar con la concepción de que podemos salir a generar nuestro propio empleo a generarnos nuestro propio trabajo entonces tenemos que empezar a cambiar esa forma de visualizarnos nosotros como cambiar la mentalidad cambiar lo que somos a veces como persona porque a veces pensamos que la única opción es conseguir un empleo entonces allí es donde nace digamos lo que es ser un emprendedor quién es un emprendedor es una persona con capacidad de innovar entendida como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa metódica ética responsable y efectivo entonces sabemos de que todos somos emprendedores de hecho yo los considero a todos ustedes emprendedores porque decidieron salir de la zona de confort están recibiendo una formación donde de cierta manera van a aprender algo a la luz de la vida de cada uno algo le va a quedar y con los tips con las pautas con las orientaciones que les estamos brindando entonces es importante que ustedes se identifiquen también con ese concepto un emprendedor es la persona que siempre está generando algo un bien un servicio pero intenta hacerlo de una forma diferente creativa metódica o actuando con ética de manera responsable y efectiva lo de innovación vamos a tener una sesión sólo para hablar de esa parte de la innovación que hay desafíos claro que hay desafíos claro que hay muchos desafíos cuáles son los desafíos de un emprendedor hacerle frente a los mismos desafíos siempre van a ver obstáculos siempre van a haber dificultades y miren por lo menos yo tengo una amiga que había empezado un negocio un restaurante y sucedió esto del aislamiento del confinamiento le tocó reinvertar reinventarse empezar a trabajar por domicilios hacer un convenio con rap y es decir empezar a trabajar de una manera diferente hay un desafío y no podemos quedarnos de brazos cruzados debemos tener habilidad y capacidad para encontrar soluciones podemos como dice el dicho podemos caminar y comer chicle a la vez claro que sí hay veces que podemos ir haciendo muchas cosas al tiempo podemos ir reforzándonos un poco y tratar de ir adquiriendo esas competencias y esas habilidades que nos lleven a encontrar soluciones no descansar sí bien también no culpar a los demás del resultado hay veces que es que porque se dañó la calle porque pasó esto tenemos que aprender a ser autocríticos no es culpa del alcalde no es culpa del presidente no es culpa de sus papás a veces eso se nos vuelve un desafío también debemos reconocer cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras cualidades pero también debemos reconocer cuáles son nuestros defectos yo en lo particular les cuento algo cuando tengo la oportunidad de hacer o participar en un proceso de selección en una entrevista de trabajo generalmente yo le hago una pregunta a la persona que entrevisto dígame tres cualidades que usted tenga generalmente todos en una entrevista de trabajo que pensamos en descrestar en los irnos en que nos vaya súper bien y le preguntamos por tres cualidades y las personas terminan diciendo 56 casi todos dicen la misma respuesta somos responsables trabajo en equipo comunicador puntual todos dicen casi lo mismo casi que no los dejo terminar y les pregunto bueno ahora dígame tres defectos que usted tenga y por lo general ahí queda un minuto de silencio nadie dice nada y entonces como así que no tenemos no tiene defectos no si tengo pero pero bueno pero nos cuesta reconocerlo en público a veces tenemos los defectos pero no sabemos cuáles son pero si yo le pregunto a veces dígame tres defectos que tenga su compañero me dicen siete me dicen ocho eso nos lleva a pensar de que a veces tenemos más la capacidad de ver los defectos en los demás de reconocerlo en los demás que nosotros mismos entonces como emprendedores tenemos que aprender también a ser autocríticos una persona que me confirme si me están escuchando bien todo bien y si todo bien y ahora en chile silenciamos de irro por el resto bueno gracias bueno otro de los desafíos alguien quedó con el micrófono abierto gracias me sobra que silenciamos los micrófonos por favor bueno otro alguien se me quedó con el micrófono abierto revisen por favor listo gracias otro de los desafíos importantes hoy en día para un emprendedor es tener visión global prácticamente a veces nosotros nos quedamos con una visión microscópica creemos que el mundo es cócuta nada más que el mundo el norte de santander que es el barrio donde vivimos o pensamos que solamente es colombia hoy en día podemos hacer negocios miren cómo nos estamos capacitando hay gente de sinácota de bogotá de bucaramanga de barranquilla ahí vemos que hay gente de todas partes en estos momentos acá en tiempo real nos podemos conectar saber que en estos momentos esa visión global nos tiene que empezar a ver un poco más allá de lo que nosotros tenemos al frente eso es uno de los grandes desafíos que a mi juicio considero se debe trabajar mucho desde la academia también que las personas empiecen a tener una visión global yo puedo hacer negocios con alguien que esté en argentina con alguien que esté en eeuu con alguien que esté en la india yo por lo menos tengo un emprendimiento desde hace varios años y trabajo con diseño diseño web una agencia de marketing digital y yo he contratado personas para que me hagan un proyecto y está en la india obviamente cuando aquí es de día ya es de noche por ahí como a las 11 de la noche que ya yo tengo sueño esas personas que se conectan y empezamos a hablar un rato en inglés y listo pero la persona hace el trabajo pero quién se puede pensar que le coloco la plata por western union y la persona listo la recibe está en la india no la conozco pero se pueden hacer negocios entonces eso es un desafío empezar a vernos con una visión global miren por lo menos estas páginas como amazon ebay alibaba aliexpress donde prácticamente nosotros ya podíamos comprar directamente desde la china y nos llegaba a la casa nos llega todo lo que nosotros queremos cuánta gente no había haciendo muchos negocios porque compraba por aliexpress pedía el producto le llegaba al mes a los dos meses y después vendía súper económico le salía todo obviamente en lo que era permitido tratando de cumplir siempre con las normas de importación con lo que se podía porque hay unas restricciones entonces eso es algo importante la visión global hoy en día no podemos quedarnos de que solamente es aquí vender en cúcuta trabajar en cúcuta desde aquí podemos despacharle a todo el mundo desde aquí podemos importar cualquier cosa del mundo y acá nos la traen también entonces importante es cómo hacemos una red regional como hacemos una red nacional de contactos por ahí los veo comentando de que se va a crear un grupo en whatsapp si ya lo hablamos se va a crear un grupo en whatsapp un grupo en facebook porque lo veíamos la primera clase una de las clave del éxito del emprendimiento es la conexión sin que podamos hablar de business networking que hayan conectividad entre las personas que haya conexión que sepan que muchos de los que están aquí ofrecen productos que de los que están aquí mismo lo están necesitando entonces eso es muy importante y por último vivir con esa filosofía que me encanta esa frase de insistir persistir resistir y nunca desistir eso es una filosofía de vida yo le puedo cambiar aquí estos guiones y le puedo colocar en el signo más y esto se me puede volver una fórmula de éxito insistir más persistir más nunca desistir al igual será el éxito hay personas que insisten pero siempre van a ver desafíos obstáculos que se quedan otras personas que persisten y hay que seguir hay que resistir y nunca desistir qué quiere decir eso que lo que usted se imaginó que lo que usted soñó lo va a lograr así como decía wald inni si lo pueden soñar lo pueden hacer entonces tal cual ok bien seguimos bueno les comparto esta frase porque estamos hablando de ser emprendedores el único incapaz de crear un negocio analicen la frase y leanla por favor el único incapaz de crear un negocio es la persona que sigue a la espera que alguien monte su negocio para luego ir a pedirle que le dé trabajo como en esa frase por el chat por favor para que no abra los micrófonos un real que más a mí no me funciona el chat a mí tampoco me funciona el chat bueno de pronto fue que le bloquearon algunos el chat listo bueno pero algunos están ahí opinando entonces efectivamente esa frase nos ilustra mucho lo que a veces les pasa a muchas personas a veces hay personas que por miedo por miedo por temores no se arriesgan sino que esperan que otro sea el que haga que otro sea el que tome la iniciativa y a veces es esperar ese ya voy que se nos vuelve como el arte de procrastinar eso lo vamos a ver después procrastinar es el arte de posponer de que ahorita lo hago mañana después y a veces espero que otro sea el que haga para luego ir a pedirle que le dé trabajo ahí podemos ver dos tipos de personas el incapaz el capaz y el incapaz y todos somos capaces recuerden eso es algo bíblico dios no le pone pruebas a uno que uno no sea capaz de superar todos lo podemos hacer pero de alguna manera tenemos que intentarlo empezar si bien seguimos bien entonces si queremos ser emprendedores no podemos ojo con esto no podemos permanecer al margen de la situación social porque a veces yo soy muy partidario de que el emprendimiento tiene que estar orientado hacia la creación de riqueza en lo particular a lo económico porque considero que desde la base económica se da solución a muchos temas pero un emprendedor por naturaleza no puede permanecer al margen de lo que pasa en la sociedad en la política en el entorno generalmente un emprendedor es esa persona que siempre se está involucrando siempre está participando activamente de todos los círculos sociales y comunitarios es ese que siempre está alzando la mano es ese que siempre cuando lo convocan está allí que practica un deporte que hace de todo ese es un emprendedor a veces no podemos quedarnos solamente ahí como en un paréntesis aislado de que yo soy emprendedor pero yo no practico ningún deporte yo no me interesa en la política yo no me interesa en los problemas de mi comunidad no me interesa en lo social no me interesa nada no, el emprendedor generalmente es una persona que por naturaleza empieza a tener una vocación integral de interrelación con otras personas aprende a reconocer necesidades y por lo tanto desarrolla oportunidades de emprendimiento muchas veces hay personas que dicen es que yo tengo una idea de negocio y yo quiero empezar a hacer gorras y empieza a hacer gorras porque me gustan y yo siempre he sido un fan y un fanático de las gorras pero resulta que en esa interacción en esa conectividad en esa conexión que empieza a generar con la sociedad con el entorno no porque yo haga gorras y las mando a vender ya va a ser un buen negocio ¿qué pasa? de pronto empiezo a darme cuenta que en la sociedad no están pidiendo gorras sino que lo que están pidiendo son trajes de baño y después de haber tenido tres, cuatro, cinco meses en el negocio de las gorras me di cuenta que el negocio eran los vestidos de baño y le doy cambio la dirección cambio el rumbo le doy un timonazo al negocio y terminen el negocio los vestidos de baño y me vuelvo el empresario de los negocios del vestido de baño porque hay veces no significa que tenía que empezar de una vez a hacer vestidos de baño no prácticamente empecé con el negocio de las gorras pero sobre la marcha mis clientes la sociedad me decían no gorras no vestidos de baño pero tenía que haber empezado a recorrer el camino entonces por eso lo importante de arrancar y de iniciar a veces no todo el que tiene éxito en un negocio fue porque de una se iluminó y de un batacazo llegó a tener el éxito generalmente empiezan y sobre la marcha el mismo mercado la misma clientela la misma sociedad le va dando la pauta por dónde se tiene que meter cómo se tiene que reinventar cómo tiene que llegarle al cliente cómo tiene que explorar nuevos mercados entonces importante que esa interacción con otros les permita reconocer necesidades y desarrollar las oportunidades de emprendimiento entonces hago estas preguntas ¿nos llama la atención ser emprendedores? ¿aceptaríamos el reto de cambiar nuestra vida y la de nuestra comunidad? son preguntas que las dejo para que ustedes las mediten ¿sí? porque hoy en día todos somos emprendedores todos tenemos la iniciativa todos somos ganadores desde el momento en que nos fecundaron le ganamos un millón de espermatozoides y de pronto el ejemplo suena un poco tosco pero desde ahí ya somos los primeros triunfadores nacemos para eso para ser grandes para lograr muchas cosas pero hay veces que cuando nosotros cuando empezamos a vivir nos empezamos a llenar de miedos de paradigmas nos bloqueamos entonces lo importante es que ustedes asuman ese reto de que sí se puede hacer y el emprendimiento se puede volver un proyecto de vida o si ustedes en estos momentos trabajan como empleados en alguna empresa por ahí hay un dicho que dicen que a veces no es bueno tener todos los huevos en la misma canasta no tener y depender de una sola fuente de ingresos podemos ser empleados pero podemos ir desarrollando un emprendimiento local familiar en nuestra en nuestro barrio en nuestra comunidad hay veces que de pronto el emprendimiento termina siendo mucho más importante y de pronto hasta terminamos renunciando al trabajo por ese emprendimiento pero de que se puede hacer se puede hacer que hay que hacerlo en la noche que hay que levantarnos más temprano no importa pero se puede hacer ¿sí? hay tres tipos de personas ya casi para terminar el pesimista el optimista y el emprendedor el pesimista es ese que ve el vaso medio vacío ¿sí? el optimista el que ve el vaso medio lleno y está el emprendedor que no lo ve ni medio vacío ni medio lleno sino que simplemente va a buscar más agua o sea miren que ya no nos quedamos en que si el vaso está medio vacío medio lleno no vamos a buscar más agua porque si en mi vaso yo tengo que ver cómo lo llenamos y tenemos que seguir adelante entonces la invitación es a eso a que salgamos a buscar esa agua con la que podamos seguir adelante y llenar nuestro vaso quiero compartir este video con ustedes porque me gusta mucho de pronto pues estamos en norte de Santander y y hay veces que no reconocemos lo que tenemos en nuestro departamento hay muchas cosas este video nos muestra como con ese mensaje donde todo comenzó entonces por favor atentos al video las imágenes hablan por sí solas entonces por favor escuchamos pincel abro mi mente y me transporto saco mi pincel abro mi mente y me transporto a lugares llenos de magia y encanto paisajes alucinantes cargados de mucha energía con miles de historias de lucha y nobleza adoro sentir el aire fresco de las montañas me dejo llevar no lo puedo evitar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quisiera saber si vamos a ver dentro de la temática las etapas de la empresa. Etapa de una empresa desde que inicia hasta como que tiene procesos de declive o algo así. Gracias. Si vamos a hablar de algo parecido la próxima semana sin embargo vamos a profundizar más en ese tema es en el siguiente curso en el de planes de negocios ahí sí vamos a trabajar más la concepción digamos por cortar la parte de mercadeo la parte técnica la parte administrativa vamos a verlo más como desde una perspectiva de un proyecto empresarial. Gracias. 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 Entonces, profesor, una pregunta para la vacuna del día de la tarde de la tarde. Y usted nos envía el link antes para que no nos pase como hoy que perdimos casi 20 minutos esperando ingresar. Listo. Sí, señora. Yo me comprometo con lo de la cámara de comercio para que tengamos eso antes, ¿ok? Y nos podamos conectar a los veisitos de las tres. Ok. Gracias. y lo pueden facilitar para ir respetado instructor para que todos estemos 20 minutos antes para poder estar eventos de tecnología que podamos tener sí yo creo que me parece muy bien que a partir de los grupos de whatsapp y un grupo de facebook que se va a crear se compartan los enlaces para que ustedes puedan conectarse con anterioridad entonces no se preocupen que vamos a seguirá y optimizando todo este proceso que como usted va a mandar los vídeos por el grupo de whatsapp sí 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 no sólo envió por whatsapp les comparto un enlace para que lo puedan descargar desde un drive desde la nube sí pero gracias bueno muchos éxitos bendiciones a todos nos vemos el día viernes a las tres de la tarde tengo una reunión nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia nos vemos el viernes 3 de la tarde ok